Y naturalmente vamos a saludar a cada uno de ustedes, que ya nos acompañan en esta bonita noche. Vamos a dar un saludo a la gente de Nesquipaya, de Zapan, que también nos acompañan. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Santa María, Muñoz, cinco pueblas. Felicidades por su carnaval 2017, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, vamos a agradecer también al Picaflores, también a mi chaval, el poli, y naturalmente a todas las personas encargadas en esta ocasión de llevar a cabo esta bonita fiesta. Vamos a bailar, y como ya nos dijeron, fantasma, reviéntate los números que andas trabajando en los diferentes puntos. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a tomar pareja y que nadie se quede sentado! ¡Dicen! ¡Ese pisa a flores! ¡Le gusta esta rola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mejor conocido como el Sador, ese pisa a flores, el amigo Sador. ¡Ahí va! Mejor conocido como el Sador, ese piso a flores, el amigo 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 Sador, ese piso a flores, el Está mirando La gente de High Power Entertainment Vamos a Guaynarego Salveira Oye, ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Ahí va Salve Con sabor Adiós La presencia fantasma Ya no me importa ¿Dónde estés? ¿De quién dijo que no íbamos a venir? Se equivocaron ¡Ya estamos aquí! La familia anda mirando No me importa La gente de Santa María, Guaynarego Chico, Puebla Hoy en el Mall de California ¿Cómo se llama? ¿Dónde estarás? ¿Quién estás?